Nosotros, como dice Juan Carlos de Mil siempre, somos oficialistas del modelo nacional y popular y mientras el gobierno nacional plantee y conduzca la profundización del modelo, nosotros vamos a estar en eso. La única forma que esto no se produzca es que el gobierno nacional se aleje, cosa que nadie quiere y nadie puede pensar de ese proyecto y de esa justicia social plena que perseguimos los trabajadores. La especulación que hacen sectores de poder para llegar a su molino corre por cuenta de ello. Siempre se quiso dividir la alianza estratégica entre el gobierno nacional y el movimiento obrero organizado y la Confederación General del Trabajo como una forma de debilitar y poder avanzar, primero sobre el gobierno y después sobre los derechos de los trabajadores. Quien quiera avanzar sobre los derechos de los trabajadores, venga donde venga, va a encontrar fundamentalmente a una CGT fortalecida y dispuesta a defender las conquistas obtenidas y lo que falta por obtener y como hemos demostrado siempre que quiera avanzar sobre un gobierno nacional y popular como se hizo en el pasado, va a encontrar a la CGT en las calles defendiendo este gobierno que le dio dignidad a los trabajadores. Gracias. 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 Gracias.